El festival no nació ayer ni anteayer, sino que ya este año es la edición 24 de este festival que empezó en su fórmula actual, porque hubo antes otro festival, como te lo contaba, que era un festival de cine ibérico y latinoamericano, del 87 al 91. Y en el 92 empezamos otro tipo de festival, un poco la misma onda, pero que trata los cines y las culturas, en plural, del continente latinoamericano en general. Y con una visión que consiste en poner, cada vez que podemos, plantear la relación entre el País Vasco, Viaris en particular, pero el conjunto del País Vasco, y Latinoamérica, si se considera la migración fuertísima, las migraciones que tuvieron lugar entre esta zona de acá y Latinoamérica. Entonces, es una historia común, lo que explica en parte, o lo que justifica, digamos, que hoy día tengamos esta, digamos, que centremos el festival sobre los países latinoamericanos, y en este intercambio. Además, bueno, es un festival mestizo, en varios sentidos. Primero, porque no es un festival de cine, contrariamente a lo que piensa la gente, no es un festival dedicado únicamente al cine. El cine es el tronco fuerte, digamos. Pero tenemos también todo un montón de actividades en relación con la literatura, las músicas, las exposiciones, etc. Y cada año tenemos, digamos, un foco particular. Este año el foco lo dedicamos a Ecuador. Pero la Argentina, para hablar de la Argentina, es muy presente en este festival. Todos los argentinos lo saben. Intentamos demostrar también en qué medida este continente latinoamericano, desde México hasta Patagonia, es un continente mestizo. Mestizo en el excelente sentido de la palabra. Para mí, mestizaje es, de todas maneras, el poder de la humanidad. Lo que buscamos en Mianis es, y por eso nuestro trabajo, no es únicamente un trabajo de demostración cultural, también hay todo un mensaje político, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. No es casual si cada año tenemos, entre las actividades, un día de reflexión organizado por un organismo muy conocido, universitario, muy conocido en Francia y en Europa, que es el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos, que conocen, supongo, muchos argentinos vienen a estudiar en este instituto, que tiene la sede principal en París, pero que tiene también en la ciudad de Poitiers, 200 kilómetros de París, una sede, digamos, dedicada a los estudios latinoamericanos.